Hey que tal chavales, espero que estén muy bien, así que para empezar con esta misión secundaria que nos dará 250.000 dólares y 10.000 de RP, facilísimo, lo primero que tienes que hacer es venirte aquí donde os muestran en el mapa una J creo, un amarillo o así, es donde tienes que ir para poder empezar esta actividad, ¿vale? Lo único que tendrás que hacer es reparar unas antenas que son solo 10, como veis el vídeo es muy corto, son 10 antenas solo y las vas reparando y siempre muestro el mapa antes de coger la antena, ahí está la primera antena, ¿vale? La cogemos, o sea la cogemos, la reparamos y pondré la segunda, la tercera, pondré las 10 y así los vais haciendo a la vez que yo, ¿vale? Así que ya os dejo con el vídeo, espero que os guste, dejad un buen like ahí por favor y nos vemos al final del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!